Las canciones de la granja ahora van a comenzar, son para ustedes chiquitos, seguro les va a gustar. Señora vaca, señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da, hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar. Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso que está al salón y un yogur para mi hermano, señora vaca, usted sabe trabajar. Señora vaca, usted sabe trabajar. Señora vaca, señora vaca, cuando en el campo yo la veo a usted pasear. Con sus hijitos le tiro un besito, pues me doy cuenta que es una buena mamá. Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso que está al salón y un yogur para mi hermano, señora vaca, usted sabe trabajar. Señora vaca, señora vaca, señora vaca, señora vaca, señora vaca, usted sabe trabajar. Contenta se fue la vaca y ahora la araña vendrá Menos mal que no me asustan, soy muy valiente ¡Mamá! 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 Insidencia araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia e insidencia araña otra vez trepó Insidencia araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia e insidencia araña otra vez trepó Insidencia araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia e insidencia araña otra vez trepó Insidencia araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia e insidencia araña otra vez trepó La araña me asustó un poco, no se los voy a negar Acercate cucaracha, ahora te van a cantar Hola, hola chicos, yo soy la señora cucaracha Estoy un poquito renga, pero no me importa porque a mí, a mí me gusta bailar mucho Yo tengo ganas que vos bailes conmigo un poquitito Dale, bañemos sin parar La señora cucaracha se ha comprado una bombacha Toda llena de botones y adornada con hilacha Qué bombacha mamarracha, le dijeron los ratones Pero doña cucaracha no le importa en opiniones La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La señora cucaracha se ha comprado una bombacha Toda llena de botones y adornada con hilacha Qué bombacha mamarracha, le dijeron los ratones Pero doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Apurate cucaracha, que un sapo quiere comer Ah, tranquila, es croqui croqui, es tu amigo, vas a ver Croqui 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 Escapó salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, salta, salta Salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui 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 Croqui, croqui, menuda confusión que vino a armar El sapo salta, salta en la almohada de la abuela Cuando él entró en el cuarto puso más leña en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta sobre la peluca de ella Salta, 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 sobre, sobre, salta el sapito de la casa Salta, 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 salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Y que el sapito creo, guiñe el ojo sin parar Croqui, 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 menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, qué confusión, mi perro y tu y yo se fue Au, 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 mi abuela está gritando, ¡ay! Pero me gusta el sapito, guiñe el ojo, ¡es muy bonito! El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobre, salta el sapito de la casa Salta, 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 salta y sobre, salta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Y que sapito feo, niña rojo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino al mar Croqui, 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 croqui Y que sapito feo, niña rojo sin parar Croqui, 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 croqui Que sapito más travieso, me contaba una vecina Yo le canté la canción de una traviesa gallina Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis Ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la sobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez De una pulga aventurera Ahora les van a cantar Yo, yo la vi hace un ratitito Debe haber ido a pasear Debe haber ido a pasear por acá Debe haber ido No, 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 acá Ay, 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 ay Una pulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo Caminando muy tranquilo Uy, ahí viene el colectivo Dijo la pulga y saltó Y así se viajó Cojó en la oreja de un perro lanudo La pulga la viajerara Quién sabe hasta dónde llegó Y así, sí, sí Viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulga la viajerara Quién sabe hasta dónde llegó Una pulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo Caminando muy tranquilo Uy, ahí viene el colectivo Dijo la pulga y saltó Y así, sí, sí Viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulga la viajerara Quién sabe hasta dónde llegó Y así, sí, sí Viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulga la viajerara Quién sabe hasta dónde llegó Que cosa seria esta pulga, me he rasgado como un loco Viene la vaca lechera, amiguitos, falta poco Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Una leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un sacerrol he comprado, y a mi papá le ha gustado Se pasea por el prado, baila moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos, vida mía, qué ilusión Sí Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Una leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Tengo una vaca cualquiera La canción que viene ahora es de un gallo dormilón Que se duerme en cualquier parte y no puede El gallopito se duvió El gallopito se duvió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocorico El sol no salió porque aún no lo oyó El gallopito se duvió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocorico El sol no salió porque aún no lo oyó Yo conozco a otro gallo que también se llama Pinto Pero no pinta El gallopito no pinta El que pinta es el pintor Que el gallopito las pintas Pinta por pinta pintó El gallopito no pinta El que pinta es el pintor Que el gallopito las pintas Pinta por pinta pintó El gallopito no pinta El que pinta es el pintor A la flauta me he dormido Que bárbaro Que papelón De chanchitos y de lobos Viene ahora una canción Tres chanchitos desobedientes Sin permiso a la mañana Se tomaron de la mano Y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió Al chanchito regalón El gordito le sacó La colita de un tirón Silen, silen, colita de ratón El gallopito no pinta Y se fueron a ocasión El gallopito no pinta No pinta es el pintor El gallopito no pinta Y se fue a la mañana Y se fueron a la mañana En el baño El gallopito no pinta ¡Qué linda canción que viene! ¡Me dan ganas de saltar! ¡Ja! ¡Tengo una mejor idea! ¡Pajaritos a bailar! ¡Todos los pajaritos! ¡Prepárense para bailar! ¡Pajaritos a bailar! ¡Cuando acabas de nacer! ¡Tu colita remover! ¡Tu, chu, chu, chu! ¡Para un pajarito ser! ¡Este baila de bailar! ¡Y a todo el mundo alegrar! ¡Tu, chu, chu, chu! ¡Y a piquitos de mover! ¡Y las plumas a acudir! ¡La colita a remover! ¡Tu, chu, chu, chu! ¡Las rodillas doblarás! ¡Los alzitos dudarás! ¡Y volarás! ¡Eres y haz de pieza! ¡Baila sin parar! ¡Y a bailar! ¡Vamos a volar tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul! ¡Y el ancho mar! ¡Pajaritos a bailar! ¡El más joven saltará! ¡El mayor se moverá! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡No hemos terminado aún! ¡Bailaremos sin parar! ¡Hasta la noche acabar! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡El piquito es de mover! ¡Y las plumas a acudir! ¡La colita a remover! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Las rodillas doblarás! ¡Los alzitos dudarás! ¡Y volarás! ¡Eres y haz de pieza! ¡Baila sin parar! ¡Vamos a volar tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul! ¡Y el ancho mar! ¡Pajaritos a bailar! ¡El más joven saltará! ¡El mayor se moverá! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡No hemos terminado aún! ¡Bailaremos sin parar! ¡Hasta la noche acabar! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡El piquito es de mover! ¡Y las plumas a acudir! ¡La colita a remover! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Las rodillas doblarás! ¡Los alzitos dudarás! ¡Y volarás! ¡Todos los pajaritos están de fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Pajaritos a bailar! ¡Cuando acabas de nacer! ¡Tu colita a remover! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Para un pajarito ser! ¡Y te bailas de bailar! ¡Y a todo el mundo alegrar! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡El piquito es de mover! ¡Y las plumas a acudir! ¡La colita a remover! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Las rodillas doblarás! ¡Los alzitos dudarás! ¡Y volarás! ¡Vamos a volar! ¡Tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el alto mar! ¡Eres día de fiesta! ¡Baila sin parar! ¡Vamos a volar! ¡Tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el alto mar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el alto mar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el alto mar! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, queridos conejos! ¡Aquí va mi beso! ¡Al verlos llegar a bailar! ¡Cada uno! ¡Cruzando la orea! ¡Juntito a los ojos! ¡Tratándola de abrazar! ¡Dremos una vuelta y otra vuelta toda entera! ¡Todos los conejos con distintas compañeras! ¡Todos los conejos que me quieran salgan a bailar! ¡Buenas noches, queridos conejos! ¡Aquí va mi beso! ¡Al verlos llegar a bailar! ¡Cada uno conduce a la orea! ¡Juntito a los ojos! ¡Juntito a los ojos! ¡Tratándola de abrazar! ¡Dremos una vuelta y otra vuelta toda entera! ¡Todos los conejos con distintas compañeras! ¡Todos los conejos que me quieran salgan a bailar! ¡Buenas noches, queridos conejos! ¡Aquí va mi beso! ¡Al verlos llegar a bailar! ¡Cada uno conduce a la orea! ¡Juntito a los ojos! ¡Tratándola de abrazar! ¡Dremos una vuelta y otra vuelta toda entera! ¡Todos los conejos con distintas compañeras! ¡Todos los conejos que me quieran salgan a bailar! ¡Esta canción es hermosa! Pero algo se me olvidó Dejé la pava en el fuego ¿Qué pavo debo ser yo? ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad ¡Pavo, vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido ¡Yo soy pavo y no he dormido! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad ¡Pavo, vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido ¡Pavo, vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido ¡Pavo, vente pa' mi nido! ¡Pavo, vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido ¡Pavo, vente pa' mi nido! ¡Pavo, vente pa' mi nido! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y que siga la alegría! ¡Hey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven a Cidad para Todos!